Música Hola amigos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video del canal Mi nombre es Nelson Awey y les estoy trayendo aca este juego Virtual Tennis 3 Como saben a mi me encanta jugar diversos tipos de juegos y ahora estoy aca probando lo que seria este Virtual Tennis 3 Que es un juego que pesa 1,60GB, no pesa casi nada realmente Y podría correr en cualquier laptop y cualquier PC obviamente Pueden probarlo, ahora lo voy a jugar, lo voy a jugar en el modo torneo Voy a probar el modo torneo, voy a ser ambicioso, voy a jugar en el modo individual Y voy a utilizar a mi ídolo, uno de los mas grandes de este deporte Que es Rafael Nadal, es un jugador bastante ágil, español Y la verdad que tiene muchísima resistencia y muchísima experiencia Empezamos el torneo en España, en la ciudad de Barcelona señores Estamos jugando contra Gross Dian que también es un gran jugador veloz Bien, punto por nosotros Un saludo a mis amigos españoles y a mis amigos mexicanos que son los que mas siguen este canal Por favor no se olviden de darle like y suscribirse al canal Que les vamos a traer todo tipo de juegos Punto para mi Ah no, ahora si Ok Este si es bastante veloce Me gusta, me gusta jugar así Me gusta Tengo que hacer una estrategia porque si no no se le da cara Que salto Que salto, buenísimo, buenísimo Nadal es buenísimo Grande Nadal, grande Grande Nadal Estoy sufriendo contra este Que es bastante bueno Chao Bien, Nadal Se es mi vino Bien Listo por amigos Empezamos bien En la primera fase Wow Y la primera fase contra un rival bastante difícil Porque es un rival bastante veloz Te fuiste Chao Te fuiste te vino Ya no alcanzo otra vez Pero este también Este tipo esta loco En serio No, eso ya no alcanzas Ja, ja Bien Espero que ustedes lo esten disfrutando Del otro lado de la pantalla Porque yo sensacionalmente lo estoy disfrutando Porque me encanta el juego de tenis En serio Y más Tener la posibilidad de utilizar la MIEL Número 1 Que es naval Yo se que muchos no estarán de acuerdo No me acuerdo conmigo con ese tema Pero Cada uno tiene ese video Bien Bien Gane 195 mil dólares Para pasar Para la primera fase Es muy bien Un jugador diestro Que es muy bueno en servicio y golea Tyrone Este Segundo torneo Segunda fase Lo jugamos en Australia Este me complica la vida Chao Chao Punto para Nadal Señores Punto para Nadal Guau Nadal está En ritmo Te fuiste Te fuiste Te fuiste Bien Nadal Papá Muy bien Bien Muy bien Punto Bien señores Vamos a jugar este video Vamos a intentar ganar Los torneos que se vengan Ah Mierda Me fui No se para donde me fui Vamos a intentar ganar Los torneos Con Nadal Justamente Como lo estamos Haciendo ahora Ya pasamos la primera fase Esta segunda fase Está bastante difícil Pero Ahí vamos Ahí vamos Un punto señores Y le gano A Tyrone Chau Chau te dije Jajajaja Punto para Nadal Y Pasamos de fase Tenemos acumulados 499.300 Nada 694.300 Ahora Contra El argentino David Malvantián Este también Es muy bueno Y Tiene un revés Bastante poderoso Señores Si Bastante poderoso Este me va a complicar La vida Y le tuve que Hacer una técnica Tuve que hacerle Eso Buenísimo Este va a estar bueno A medida Que vamos avanzando Señores Los rivales Son mucho más Poderosos Mierda Bien 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 Le hice una estrategia Le hice una estrategia Eso no lo alcanza De una Vamos 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 Estoy emocionado Estoy emocionado Señores Vamos legal Vamos bien Como decimos Acá en Paraguay Ni heavy motor Ni heavy motor Ni si tiene Trasero de motor De vehículo No va a alcanzar Eso Porque la verdad Que fue bastante Rápido Y esto también Y esto también Se va a ir rápido Jamás Lo alcanzará Vamos Nadal Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Cuidado Cuidado Un punto Y Me iguala No 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 Ya te dije No sabes A quien te estás Enfrentando Papá No sabes A quien te estás Enfrentando Oh Mierda Esto está Difícil Es un partido Bastante parejo Te fuiste Te fuiste Te fuiste Wow Como pueden observar A su inferior Derecho Está La velocidad Con la que mandan Y lo acabo de ganar La velocidad Con la que mandan El balón Y El tipo Este Alcanzó 144 kilómetros de hora Bien Bien Señores Tenemos Más de Un millón De dólares Acumulados Y ahora Vamos Por la siguiente Fase Contra Este Estadounidense Norteamericano Como lo quieran llamar Rodich Que Tiene muy buen servicio Vamos Nadal Vamos Nadal Vamos a liquidarlo Vamos a liquidarlo Me jugó una estrategia También es Muy bueno Muy bueno Vamos a dar No, no puede ser que eso lo alcanza No, no puede ser No sé qué me pasó ahí Bien señores Vamos a concentrarnos Tira pelotas Muy complicadas Wow No No lo puedo creer Me está ganando A mí Ahí me limpio Wow Me regaló Me regaló ese punto Me regaló Wow Este sí lo estoy sofrendo Este sí lo estoy sofrendo No lo puedo creer Me va a eliminar Ah Mierda Carajo Me jugó bastante Me pude Horrores fatales Y bueno señores Casi conseguí dos millones de dólares Pero ¿Qué decimos? ¿Continuamos? Bien Nada en lo segundo Nada en lo segundo Vamos a probar una vez más Y si no pasamos Lógicamente vamos a cortar el vídeo Para que no sea bastante largo Pero Esta vez vamos a concentrarnos mejor Ahí Te fuiste Mierda Esto es realmente Es un buenísimo vídeo ¿Qué me pasó ahí? Me apure demasiado Son esos pequeños errores señores Que se comete Y que uno puede perder El campeonato Y muchísimo dinero Como ya lo vieron Si me emociono tanto jugando acá No me quiero ver jugando Jugando ahí en esa pista Wow Impresionante lo que es la intensidad de este juego Hay que tener muchísima resistencia No puede ser que la fase 4 no podemos pasar No, no puede ser Vamos a ver Bien Vamos Líguiale, líguiale Y vamos Bien Ahora si estamos un poco más concentrados Vamos Vamos Nadal Espero que ustedes Mis queridos seguidores Estén disfrutando conmigo Este Juegazo Ahí te fuiste al mazo Te fuiste al mazo Nadal no te perdones Hace rato por errores Perdí el partido Pero ahora si Voy a pasar despacio Es la única forma Hay que Hay que Forzar al contrario Si no Estaba pensando en donde lo voy a jugar Grande Nadal Sos un crack Sos un crack Sos un crack Hace el primer final Es la final señores Bien señores Creo que no va a ser tan largo el juego Después de todo Eso si ganamos contra este jugador Que juega Bastante diferente Mierda Mierda Encima en la fase final Mierda que rápido Que bastante rápido Nadal Con sus Saltos Nadal con sus Saltos espectaculares Como si fuera que es una piscina Mira como se tira Mira como se tira Grande Nadal Grande Nadal papá Chao Vamos Vamos señores Estamos por ganar el torneo Con nuestro ídolo mayor Que es la lava Ay mierda Wow Como todo en la final Bastante difícil Que partido más parejo Que partido más parejo Estoy super mal engripado Estoy super mal engripado Pero igual No puede ser que lo haya alcanzado otra vez Pero Qué partido más bueno Qué verdadera final Acá sí señores Acá sí señores No miento Porque es una verdadera final Le pídale ya Le pídale ya Ya vamos a alcanzar eso Wow Igual Esa igualamos Impresionante Wow Vamos Nadal Vamos Nadal Wow Nadal Mierda Igual es cuatro Mierda Mierda Vamos 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 Igual cinco Impresionante Una verdadera final Señores Es emocionante De verdad Que es bastante emocionante que es muy importante que es la verdadera que es muy importante que es muy importante Y no es un problema no es un problema que es muy importante 1-0 salí mal, salí mal no puede ser que en la final esté perdiendo wow, no puede ser vamos, vamos a nadar, tienes que recuperarlo vamos papá punto de campeonato ok, un punto más y me gana el tipo y nadar que no se brinde papá nadar que no se brinde, nadar que no se brinde wow eso estuvo bueno eso estuvo bueno vamos vamos pelea hasta el final vamos pelea hasta el final vamos a dar pelea hasta el final vamos a dar pelea hasta el final vamos a dar pelea hasta el final mirala mirala donde jugué tan mal que tenía que haber liquidado con ese combate mirala hice hice la cagada el año hice la cagada tuve para liquidar ay ay mierda mierda wow 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 vamos a recuperarnos vamos a recuperarnos dos jajaja jajaja enserio que esto no esta facil ¡Hola! espero que esto no plurbate oh que mierda tan fuerte golpea bien a dar bien a dar vamos a dar pelea a muerte bien a dar bien a dar wow después de haber sufrido bastante estamos bastante cerca de lograr en títulos y todavía estoy a un punto que partido que partido señor que partido wow la entrega de premiaciones wow impresionante como se lo merece el gran Rafael Navarro el clásico de tenis de Inglaterra contra un rival bastante poderoso bastante bueno bien señores eso ha sido presentado por sea y no te pierdas el campeonato mundial y y y y